¿O ruteamos? Amor, ella no sufra Y aquí llegamos, somos tu ruta, si eso puede No llores más por mí, no lo merezco No sufres más por mí, ya no hagas eso Me duele de ti si me partes en el mar Pero es mejor así para que fingir Perdóname, siento lo mismo por ti Perdóname, por hacerte sufrir Amor, amor, amor El Dios te desea buena suerte Que del amor el cigano se pierde Amor, amor, amor El Dios te quiero Pero no te amo Amor, amor, amor El Dios te quiero Es alguien que te ame O no lo diseño Jamás olvides Que yo sí te amé Perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, me tengo que ir Amor, amor, amor El Dios te desea buena suerte Que del amor el cigano se pierde Amor, amor, amor Amor, Dios Te quiero, te quiero Pero no te amo Amor, amor, amor Amor, Dios Yo sé que encontrarás alguien que te ame Y yo sé que estaría vuelve Todo en este lugar Ah Toshirt One One Two Two Two